Podemos se mantiene como cuarta fuerza política en Ceuta a pesar de perder apoyos con respecto a las pasadas elecciones generales del 28 de abril, 551 votos menos. Pese a no haber alcanzado acuerdos con el PSOE para formar gobierno, el partido que lidera a nivel nacional Pablo Iglesias sigue manteniendo su ofrecimiento a los socialistas en su intención de gobernar conjuntamente. Un planteamiento que corrobora su líder en Ceuta y candidato al Congreso por Unidas Podemos, Ramón Rodríguez. Con nuestra voluntad de negociar y de dialogar desde el primer momento, hoy mismo lo ha dicho Pablo Iglesias y tenemos claro que España es un país progresista y no retrocede en derechos y libertades.